Zeynep vivía un mundo de ilusión. Estaba ciega de amor. Era muy feliz. Hasta que quedó embarazada. Debes saber que tengo tres meses de embarazo. Discúlpame, no puedo casarme. Destruida y con un hijo sin padre. Por favor, yo. ¡Largo! Una falsa propuesta le cayó del cielo. ¿De qué clase de ayuda me estás hablando? Pues que sea tu esposo. ¿Esposo? Volver a amar. Gran estreno, el martes 19 de abril, 13 horas. DBC Como Te Gusta. DBC Como Te Gusta.